perfectamente que en esa vaca esté de infestación y va a comer lo mismo que una vaca más chica en el fondo va a ir variando y por eso están los grupos de alta, de media y de baja porque supuestamente un grupo de alta o no están preñadas o tienen una preñez incipiente porque están en los primeros 100 días de producción entonces esos 100 días están en producción de alta después todas esas vacas van a pasar a media y después a baja o sea todas las vacas, la mejor vaca de la lechería tiene que pasar igual por las tres categorías por lo tanto las dietas también mantienen que ir con eso ¿Qué raza es esa? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Era soy yo! ¡No, no, no, no! ¡Ya! Los cereales o granos, como quieran decirte o concentrados también se le dice ¿No es cierto? Post-parto Los primeros días, ¿no es cierto?, no aumentar el... se aumenta desde antes, ya vamos a leer el gráfico los primeros, aumentar, ¿no es cierto?, los granos o concentrados energéticos ¿Cuál es el principal concentrado energético o grano energético que le damos a las vacas? ¿Empieza con...? ¿El maíz? Maíz El maíz en sus distintos tipos desde gluten de maíz harinilla de maíz maíz chancado el que menos se da el maíz entero porque es el que tiene menos absorción o digestión porque en el fondo está con la cáscara completa por lo tanto es difícil que lo dijera una vaca ¿Ya? ¿No es cierto?, los primeros días post-parto no aumentar, ¿no es cierto?, de lo que viene pre-parto ¿Por qué? Ya, acuérdense que la vaca pare, ¿cuántos días las haga los probos? Promedio Cuatro Ya, aquí está, aquí todo esto está hecho para que canse con todas las cosas que hemos hablado se necesita forraje, ¿no es cierto?, de alto, ¿no es cierto?, y después de cuatro días va a pasar a comer mayor cantidad de cereales ¿Qué hace si yo aumento los concentrados energéticos? ¿Qué pasa en el rumen? como tal o sea, se edifica entonces tenemos que ir acostumbrando de a poco vamos a ir acostumbrando la vaca de a poco al máximo del concentrado que vamos a dar y eso parte como se espera ya, acá, fíjense una cosa en la verde del apetito ya el día que esto pare y empiece a subir de a poco esos son los meses por eso nos parece un deseo el centro de tres meses el centro de tres meses empieza a subir de a poco llega a su máximo más o menos a los ocho meses de haber parido si se fijan el pic de producción está alrededor de los ocho dos meses, ocho semanas el centro de diez y ahí empieza a bajar y el peso baja, puede parir y empieza a subir de a poco si se fijan ahora, donde está todo todo, todo el punto crítico en esto porque aquí la vaca tiene que producir la mayor cantidad de leche y además tiene que preñarse entonces y acá se producen también todos los desajustes metabólicos este es el punto crítico de la vaca ya los niveles de proteína ya hablemos ya yo creo que se los dije a la sala masada pero para estar seguro que se los dije lo vamos a repetir la vaca cuáles son las formas de obtención de proteína de la vaca eran tres vías la primera vía es la típica que tenemos nosotros que es vía alimento ustedes comen proteína y ¿no cierto? y ingieren ¿no cierto? indica proteína es un organismo ¿estamos claros? ya las otras vías no las tenemos la segunda vía de la vaca es la microbiana las mismas bacterias del rumen que pasan al intestino abomadas a su intestino son absorbidas como proteínas entre comillas nosotros dijimos que la vaca es el bígoro como tal pero ahí es como comer proteína animal porque son bacterias las que están ingiriendo las vacas pero lo cierto es así entonces parte de ahí tiene tu proteína y la tercera vía es la vía del nitrógeno no proteico la vaca tiene tres vías de consumo de proteína entonces entonces también junto con los concentrados energéticos existen los concentrados proteicos o granos proteicos la proteína también estimula el apetito y ayuda a la digestibilidad de algunos alimentos como tal ya más o menos la vaca come de la materia seca que uno calcula esto es pan a modo general nosotros volvamos a ejercicio de los 500 kilos el 4 por 5 dijimos 20 el 19% yo lo saco como mentalmente como veis como voy a empezar a pasar a multiplicar ¿no es cierto? ¿cuánto de eso? ¿no es cierto? va a ver como el 20% tiene que ser la proteína alimentos proteicos en esta noción ¿qué quiere decir con eso? si ustedes sacan ¿no es cierto? los 20 kilos bueno el 20% 2 por 2 4 son 4 kilos promedio de proteína ¿no es cierto? que tiene que entregar de esa razón de materia seca estamos hablando de materia seca ¿no es cierto? a tiene que estar ¿no es cierto? en la vaca como proteína ¿no es cierto? y eso se aumenta la cantidad de ovos fíjese en este gráfico este gráfico es bien explicativo ya esta vaca aquí está la vaca del parto la vaca se secó la vaca se secó está más acá está más para allá ¿no es cierto? se secó se seca ¿qué decíamos? no se da más concentrado para que descanse el rumen pero cuando se lleva preparto dos semanas antes se le empieza a ir de a poco el energético este es el energético ¿lo entienden? tiene que ir tratando de poco porque nos podemos pasarla de no comer concentrado a comer mucho concentrado porque ahí sí que le da ácido óseo ruminal y dejamos la crema tiene que ir acostumbrándose de a poco al concentrado más o menos ¿no es cierto? y después cuando partes ¿no es cierto? pare los primeros cuatro días ¿no es cierto? y de a poco vamos llegando ¿no es cierto? hasta más o menos 10 kilos o de concentrado energético estamos hablando de energético la proteína se toma distinto la proteína aparte ¿no es cierto? más o menos cercano al parto y va a llegar a más o menos a los cuatro kilos que calculamos ¿qué concentrado proteico conocen? yo creo que sí lo conocen a lo mejor no saben yo sé que saben qué proteínas el que más se usa en bovino es soya o soja ¿no es cierto? cuando en la soya ¿no es cierto? es como el principal lo otro es el algodón o semide algodón o semide algodón también lo usan también es proteico entonces esas son cosas como que le da la lechería que son proteicos y más o menos eso tiene que sumar entre todo lo que se usa un 4% otra cosa que proteica que uno no asocia con proteína es el orujo cebada como es un producto porque el orujo cebada la cebada ¿qué produce? la cerveza pero cuando ustedes lo dan como como grano es energía pero esa energía cuando llega el orujo se fue en el alcohol el azúcar el que fermenta el carbohidrato que se fermenta entonces eso se transformó en el alcohol entonces lo que queda ya no tiene energía sino que el ruido es proteína entonces se considera más proteico que energético ¿me siguen? cuando ustedes por ejemplo en las vacas que están en tarragantes llegas a la cervecería al lado que les va a la luz esas proteínas van a la vaca lo que más tiene es proteína ¿ya? entonces esos son ¿no es cierto? los que uno va hablando de proteicos estamos hablando de eso ahora el orujo se va en mucha humedad por sobre materia seca entonces tú le vas a dar mucha cantidad pero si el lazo el orujo se va uno tiene que calcular no un kilos sino que cuenta cantidad va a llegar a 4 kilos de materia seca aquí todo es materia seca a lo mejor los 4 kilos de materia seca al ojo son como 20 kilos de orujo por animal porque es mucha humedad y poca materia seca ya alimentar la vaca ojalá varias veces al día no es cierto la producción como dije llegan a las 6-8 semanas y la vaquilla o la primer parto es un poco más tarde día 12 la producción de leche la producción de grasa acuérdense cuando hablamos de grasa yo le dije que era más fácil subir la grasa subiendo los carbohidratos pero también tiene un máximo de carbohidratos que pueda aguantar la vaca ¿no es cierto? que tapa el periodo de lactación peso corporal condición corporal el forraje obviamente que si mientras mayor cantidad de forraje le de menos concentrado el doble si la calidad del forraje es mala más concentrado tengo que dar la subalimentación la subalimentación y sobrealimentación ¿no es cierto? obviamente la subalimentación da a ser que primero que produzca menos leche que pierde la peso cuando el yo creo que no sé si estoy hablando porque usted no pasa lo dije pero la principal causa de infertilidad en vaca es no comer está lejos la principal causa de infertilidad en Chile después vienen todas las enfermedades que nos pasan a nosotros en general pero si una vaca no come no sigue o sea la primera o sea la primera medida de para la fertilidad de una vaca es que la vaca coma bien si no no le piden quema encima ¿no es cierto? se reya entonces ¿no es cierto? si ¿no es cierto? baja las tasas de concepción problema ¿no es cierto? de salud obviamente menos ingreso y la subalimentación obviamente se engordan las vacas y el litro de leche va a salir más caro en términos de producto de costo que es lo que debería salir si la vaca no está engordando o está en su peso después no está comiendo más de lo que necesita por lo tanto el litro es más caro para producirlo y el engrasamiento de la vaca y el engrasamiento de la vaca viene su la proteína gruda ¿no es cierto? los cereales se pueden mezclar acá están varios tipos de mezclas que se pueden hacer ¿no es cierto? esto están soltados en eso lo que uno ve es la fracción de la proteína si altas y media increíble ¿no? otra cosa que se puede usar y se usa en lecherías de alta producción es dar grasa la grasa contiene 2.25 más energía que los carbohidratos como tal existen tres tipos de grasa ¿no es cierto? la saturada y la no saturada la no saturada son los aceites en teoría se presenta aceite de maíz se podría dar una vaca sí pero es carísimo porque el aceite de maíz compite con nosotros cuando se vende en los supermercados el aceite de maíz sería ideal de hacer una vaca el energético y todo pero en términos está ahí las grasas saturadas son la sólida del ambiente que ahí está no sé esto el sebo pero lo que más se usa son las grasas protegidas o grasas bypass que son grasas tratadas para que se coma la vaca y llegue al intestino y se digieran ahí sin impedir su degradación en el rato porque son mucho más eficientes son caras están en dietas de alta producción y en vacas de alta producción usan dietas bypass y se venden dietas bypass o protegidas como salen en los libros pero en el diario como cuando uno habla como grasas bypass es como que se le dice más que protegidas por si acaso por si acaso trato de decir los dos nombres en general y esas pasan al rumen y obviamente son inertéticas son caras pero son buenas la ingesta de la materia seca que ya hemos calculado en grasa nos debe pasar del 2 al 3% ¿no cierto? el consejo ¿no cierto? de los totales de los cereales ¿no cierto? ojalá o sea lo ideal es hacerlo en más de dos raciones ojalá las tres raciones saliendo de la sala de orden esos mismos kilos que uno calcula ¿no cierto? entre lo que pasa es que más o menos al ojo puede variar entre vaca y vaca y entre pero al ojo estamos dando como 14 o 15 kilos de concentrado entre los energéticos y los proteicos ¿me siguen? por y mínimo como 4 kilos de forraje de ahí para arriba entonces el eno se considera casi 1 a 1 la verdad si uno es estricto es 0,9 ¿qué significa 0,9? si yo calculo 5 kilos de eno lo multiplico por 0,9 o sea estoy dando como 4,5 de materia seca ¿me entienden lo que está todo el cálculo que hice? si es cierto el 90% el 90% es materia seca cuando uno habla de eno en cambio los cereales se considera 1 a 1 es pura materia seca en los cranes tanto que se hidrataba entonces ahí estamos sumando eso entonces más o menos eso mientras más veces le dé comida mejor para la vaca sobre todo en verano mi vaca me di fiesta entonces esto lo forraje 1 a 1 ¿cierto? media hora antes de la comida o cereales ya eso es bueno cuando uno no da si uno hablará del ideal si usted me dice cual es lo ideal es usar carros mezcladores un carro mezclador que es lo que hace cual es la función la vaca la principal función es que la vaca no pueda seleccionar eso es lo que es lo ideal si no hay varias formas de hacerlo hay unas formas de el orden de que se entrega pero no es el orden este como tal que uno hace que después que se acaba a la edad generalmente lo que hacen es por ejemplo el alimento menos apetitoso lo colocan arriba esparcido cosa y el más opulento el que más le gusta a la vaca abajo para que cuando masque o agarre indirectamente tiene que agarrar el que está arriba no al revés esa es como la forma más fácil de de explicar cómo se hace obviamente siempre barrer después de que la vaca coma para que no fermenten lo mismo que lo proveeran y por lo menos 60 centímetros de un de un conadero lineal para las vacas las pezuñas tienen que ver con alimentación si mejores pezuñas más ingesta tiene si no hay hasta coja va a comer menos porque él no compite y le ha dado a levantarse para ir a comer pasa más tiempo echado ya acá están como los niveles que uno da esto están todos los tablas de alimentación cantidad de proteínas ya lo vimos no es cierto otra cosa que se fijan mucho los nutriólogos de acá lo que hacen en la fibra leute es un dato importante igual que la fibra hace estas dos cosas es lo que más significa de no pasarse de los mínimos para llegar que este bien como les dije la importancia son los primeros 100 días que siempre me han repetido hasta el cansancio que se produce el 45% de toda la leche que se va a producir en la vacancia entonces para lograr eso que este 45% sea máximo obviamente hay que aumentar el consumo de materia seca y una buena emisión para alcanzar y eso sería todo por hoy cuando decía detergente ¿a qué se refiere? detergente es la prueba bioquímica se hace inteligente y se da un número a eso se refiere en la cantidad de fibra que tiene la dieta pero cuando se habla de detergente es como se mide no es que se transforme en jabón no, no, pero es la prueba bioquímica y se va a hacer algo ya pero no es que se me hagan sí eso es lo que